China se adelanta al futuro. Una nueva generación de casas furtivos que llegará al espacio redefine los límites de la innovación militar y tecnológica. En un mundo donde la supremacía aérea ha sido un pilar de poder geopolítico, Pekín ha dado un paso revolucionario con el desarrollo del Baidi B, también conocido como emperador blanco. Este prototipo, presentado en la Zhuhai Erzhou, no solo encarna la visión estratégica de China, sino que proyecta una amenaza tangible para los antiguos dominadores del cielo. Diseñado bajo el proyecto Nantianmen, el Baidi B apunta a un futuro donde los combates no se limitarán al planeta, sino que se extenderán hasta el borde del espacio. Mientras sus competidores lidian con limitaciones financieras y conceptuales, China construye un puente hacia la supremacía aeroespacial. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. China se alza con la apuesta más audaz para redefinir la supremacía en los cielos. En el marco del prestigioso Zhuhai Erzhou, celebrado esta semana, el Baidi B, conocido también como emperador blanco, fue presentado como el prototipo del futuro. Este caza de sexta generación, conceptualizado bajo la ambiciosa iniciativa del proyecto Nantianmen, apunta no solo a desafiar la hegemonía tecnológica de Occidente, sino a reconfigurar las reglas del combate aeroespacial. Diseñado por el conglomerado militar estatal chino, el Baidi B aspira a convertirse en un avión capaz de operar tanto en la atmósfera terrestre como en las capas más altas de la estratosfera, un espacio donde las leyes de la física ponen a prueba incluso las tecnologías más avanzadas. Con líneas estilizadas que evocan la ciencia ficción y la ausencia total de aletas en la cola, para reducir su firma en el radar, este caza ha sido concebido con una estética futurista que recuerda a los desarrollos del cine, pero con intenciones mucho más pragmáticas, dominar el espacio aéreo global. Aunque aún se encuentra en una fase conceptual, el Baidi B es una declaración de intenciones. La estrategia detrás del proyecto Nantianmen, liderado por el Ministerio de Defensa Nacional de China, recuerda a los programas avanzados de investigación y desarrollo llevados a cabo por décadas en Occidente. Tal es el caso de los famosos Zunk Works de Luchin Martin o de DARPA estadounidense. Sin embargo, China no se conforma con imitar. Su ambición es superar y redefinir. Sin embargo, los paralelismos con desarrollos estadounidenses como el Next Generation Air Dominance no pasarán desapercibidos. Pero China ostenta ahora el Baidi, nombre que en mandarín se traduce como emperador blanco y que no fue elegido al azar. En la mitología china, Baidi es una deidad vinculada a la supremacía celestial, simbolizando poder y liderazgo en las alturas. Este simbolismo se refleja en cada aspecto del diseño del avión, que incluye bahías internas para misiles, un diseño aerodinámico en forma de rombo y motores proyectados para soportar condiciones extremas en el límite del espacio. Por su parte, mientras Washington enfrenta una crisis financiera y técnica en el desarrollo de sus propios casas de sexta generación, China avanza con paso firme. Frank Kendall, secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ha reconocido recientemente las dificultades para financiar los nuevos prototipos. Asimismo, otros proyectos estratégicos como el Next Generation Air Refueling System y los drones colaborativos de combate. Según Kendall, es difícil imaginar cómo podremos financiar cualquier combinación de estos nuevos diseños. La precariedad en los avances de Estados Unidos contrasta con la visión estratégica del proyecto Nantianmen. Este programa no solo busca diseñar un avión, sino inspirar a toda una generación de ingenieros chinos a superar los límites de la ciencia aeroespacial. En palabras del general Mark D. Kelly, jefe del Comando de Combate Aéreo de Estados Unidos, China avanza rápidamente en su respuesta al proyecto Next Generation Air Dominance, adoptando un enfoque que combina casas tripulados con plataformas no tripuladas. Esta táctica refleja la influencia de Occidente, pero con un nivel de ejecución que preocupa a sus adversarios. Los desafíos técnicos del Baidi B son colosales, especialmente en el desarrollo de motores capaces de operar al borde del espacio. Sin embargo, esta dificultad no disuade a los ingenieros chinos, que trabajan bajo la premisa de que lo imposible hoy será la norma mañana. Este enfoque audaz, según expertos, podría posicionar a China como el líder indiscutible en la carrera aeroespacial. Esto puede ocurrir especialmente en un momento en el que Estados Unidos parece tambalearse bajo el peso de sus propias ambiciones fallidas, ya que el programa Next Generation Earth Dominance de Estados Unidos ha sido cancelado sorpresivamente hace unos meses. Esto es un claro y contundente ejemplo de las dificultades que enfrenta Washington. Con un costo proyectado de 1,7 billones de dólares, el programa se hundió en un mar de sobrecostos y retrasos, dejando al Pentágono con la difícil tarea de reevaluar sus prioridades. Este estancamiento no solo refleja una crisis en la estrategia de modernización militar de Estados Unidos, sino que también evidencia cómo China ha sabido aprovechar el momento para avanzar en sus propios desarrollos. La dependencia de los casas F-15 y F-16 por parte de Estados Unidos a aeronaves diseñadas hace décadas contrasta con la visión futurista del Biden-B. Analistas militares han señalado que Washington busca un casa perfecto. Mientras esto ocurre, buscando cumplir con cada una de sus expectativas, China se enfoca en lo práctico y lo factible, un enfoque que podría darle una ventaja significativa en el campo de batalla aeroespacial. La carrera tecnológica entre estas dos potencias no se limita al desarrollo de aviones. El control del espacio aéreo y las capacidades de combate en el límite de la atmósfera tienen implicaciones estratégicas profundas. En caso de conflicto, un casa como el Biden-B podría ser decisivo, no solo por su capacidad de evadir radares, sino por su habilidad para operar en un entorno donde las aeronaves tradicionales no pueden sobrevivir. Este avance subraya la importancia de dominar tecnologías emergentes desde la propulsión hipersónica hasta los sistemas de inteligencia artificial que ya comienzan a integrarse en plataformas militares de última generación. El Suhai Airshow, escenario de la revelación del Biden-B, no es solo una vitrina para la innovación china, sino también un recordatorio de que Pekín está dispuesto a desafiar a cualquier potencia que intente obstaculizar su ascenso. A medida que las tensiones geopolíticas aumentan, el mensaje de China es claro. El futuro pertenece a quienes están dispuestos a soñarlo y construirlo. Mientras que Washington se debate entre la parálisis y la autocomplacencia, China avanza con un propósito definido. Este contraste no solo refleja una diferencia en recursos, sino también en mentalidad. Para China, cada desafío es una oportunidad. Para sus adversarios, cada obstáculo parece una excusa para postergar el progreso. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.